Hola gente, Stitch y su nuevo juguete Que se te va a caer pedor al metro para adentro Policía, enséñanos que tiene setas malas No, ponlas en alto donde podamos verlas Podría ser una pistola No es, una pistola ¿Cómo estás? No sé, ¿qué tarifa está? Más vales, seguras No sé a qué se refieren, no conozco a nadie ¿Cuál estiman 69? ¿Cuál es un poco de palabras? ¿Cuál es un poco de palabras? Sí, ese es mi email Pero solo lo utilizo para Ya sabes El porno ¿Puedes decir que ayer a las 9 y 10 le mandaste un correo a mi la jugadora? Me tiró para adentro de la mesa Más vales, descarga de su conciencia ¿Cuál es un correo a mi la jugadora? Creo que tiene mucho talento Pero no le mandaría un correo Más valiente Miren, puedo demostrarlo Miren qué habilidades Ah, vale Sí que hay un correo ¿Y ahora es cuando dice? Pero yo no lo envíe ¿Podría ser más predecible? No, va en serio Te dieron de piraciarlo Yo no mandé el correo Y tampoco he mandado ¿Recordéis lo que os dije de que eran zurdos? Pues esta no es zurda Lo han enviado hace una hora y no le sigo yo ¿Va con las dos patitas? A ver con las dos patitas Es envidiestra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, lo has tirado Baja por él Vamos, baja Baja Vamos Stitch, abajo Venga, pedora Vamos Venga, baja Vamos Baja Vamos Stitch Baja Vamos, nerviosa Baja Venga, salta Venga Vamos Stitch Vamos Venga Venga Stitch Ya está Vamos Vamos Venga Stitch Baja Vamos Venga Venga Ha aparecido por ahí el palo Stitch Vale, pero no te pongas cómodo Ha habido una mano mágica Ya, tengo un poquito Tengo un poquito Y ya podría estar enferma Así que nos ayudaremos Para poder cubrir más terreo Ya Espera la chica Y ya está El pecho ¿Uy? Perdona ¿Habéis visto a esta chica? Eh Creo que la he visto hace una vez Esta es una de buena Ya Ya ¿Sabéis dónde está? Pues el pecho Dejame que corra pelito ¡Pelito! 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 ¿Alguien ha visto a Ashley Corbett? 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 ¡Hasta la próxima gente!